¿Qué es eso? Te hemos esperado durante mucho tiempo. ¿Quién eres tú? ¿Y qué tienes que ver conmigo? No preguntes qué hay detrás, sino... ¿Qué te espera adelante? No será fácil meter al dragón a la jaula. Los dragones y sus guardianes son extrañamente apegados. Él no la dejará morir, aunque de eso dependa su propia vida. ¡Dansy! Ayúdanos, Pym. Solo tú puedes ayudarlos. Él es el hijo del último dragón imperial. Así que debo hacerlo. ¡Guy! Tú te intervienes en mi destino. Con cuidado. ¿A cuál de las dos vas a salvar? La leyenda del dragón.